Yuga, ahora te sacaré de ahí Vuelve de nuevo a la vida ¡Vuelve a la vida, Cisne! ¡Adiós! ¿Ah? ¿Shiru, qué hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lograste! El hielo que parecía irrompible se ha roto en pedazos Esto es grandioso El hielo se está evaporando Es una gran espada Lo rompió con un solo golpe de Shiru ¡Ah! yoga